Bueno, gracias a Dios que hemos comprado, bueno, hemos estado para 8 bolsas de cemento. Gracias entonces a la amiga suscriptora anónima, Ángelo y Alegre. Ya son 8 bolsas de cemento que ya tiene ya en su inventario de materiales. Así es, así es. Me siento tan alegre porque ya son 8 bolsas de cemento y me siento bien alegre con mi amiga y bueno, espero que pues siempre estén pendientes porque hasta ahorita pues venimos comenzando. Solo tengo la arena, los bloques y 8 bolsas de cemento. Entonces necesitamos lo demás. Entonces ojalá Dios quiera que los amigos míos o mis amigas, mis seguidores, que me ayuden porque la verdad es que yo necesito ahorita de ellos, de partes de ellos. Y siempre haciendo los tiktok porque tenemos que hacer tiktok. Entonces lo que le quiero decir es, mi amiga, que la bolsa de cemento vale 225 lempiras. Eso vale cada bolsa. Qué caro estaba. Sí, está caro, está caro, pero usted sabe que así es la vida. Entonces eso vale. Entonces le doy gracias a ella porque en realidad ya me regaló 8 bolsas de cemento y espero que los demás amigos y seguidores pues me sigan ayudando porque ahorita yo empiezo a construir mi casita. Ok, lo que sobra, mire, le voy a regalar lo que sobra. Sí, aquí está. Porque ese dinero es suyo. Lo que sobra ahí para que usted compre algo. Algo, sí. Entonces agradecer entonces a todos los que miran nuestros videos y gracias a Dios ya tenemos en el inventario dos viajes de arena y 8 bolsas de cemento y los 700 bloques. Sí, los 700 bloques. Sí, poco a poco. Ya otra vez si alguien nos ayuda vamos a comprar, pues yo creo que sería bueno comprar la piedra. La piedra. La piedra porque esa no se ruina. Sí, esa no se ruina. Ni el hierro. Sí, ni el hierro tampoco. Porque el hierro también va, eso va subiendo día a día. Sí, así es, así es, así es. Porque imaginé que yo compraba la bolsa de cemento a 205. Ajá, yo y vale 225. 225 y la más cómoda creo que 215. Ajá, exactamente, ha subido. Ha subido. Ha subido. Ha subido. No se deja hierve. Así que mire, ve, día a día, siempre lo que es asunto de construcción de material va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, claro, cuando uno quiere hacer su casita, su casita, mire, gasta bastante dinero porque, mire, ahorita una lámina, una lámina de lucín, no sé cuánto está costando ahorita también. Es carísima ahorita. Entonces, todo eso no crea que una gente que vive aquí en Honduras, no crea que va a ser su casita material. No, jamás. Bueno, tal vez la gente que está en Estados Unidos, ahí sí, porque usted sabe que así es. Entonces, ahorita, para hacer una casa de construcción de material, se gasta dinero, Jervin. ¿Para qué le voy a decir? Entonces, no es fácil, no es fácil. Yo, por lo que yo me siento tan alegre con mis amigos, con mis seguidores y seguidoras, que ellos, pues, me escuchan. Y ellos, ya mire, que están bastante interesados en ayudarme porque, en verdad, ya miran ellos que yo estoy haciendo mi casita con dificultades porque así es. Entonces, pero, yo me siento alegre. Y así, pues, espero de que los demás seguidores me den siempre mi ayudada porque usted sabe que ahorita yo necesito que me ayuden para vivir más tranquilo. Porque yo ahí donde yo vivo, sinceramente, Jervin, usted ya miró cómo vivo yo allí y ahí cuando llueve unos dos días, ahí se me llena de agua. Entonces, yo me preocupo vivir así de una forma. Entonces, por eso, me siento tan alegre y me siento tan feliz con mis seguidores por lo mismo porque me están apoyando. Y yo sé que entre un poco tiempo, yo no voy a estar, como dicen, chirpeando, como dicen, agua ni nada, ni lodo, porque voy a vivir en una casa de materiales. Entonces, Angelo Macarrón le iba a preguntar algo. ¿Usted no ha cotizado en cuánto tiempo se le puede hacer el cuartito? ¿Cuántas semanas de planilla? Sí, mire, yo legalmente, mire, yo no he planificado, pero mire, ahorita lo que, mire, ahorita, por ejemplo, lo que falta, para dar un ejemplo, ya con esas ocho bolsas de cemento, ya se puede hacer un en principio. Necesitamos las piedras para ver el arranque. Sí, ahorita lo que necesitamos es la piedra. Y la varía. Y la varía, para empezar a hacer la construcción. El arranque. Ya solo serían esas dos cosas que hacer falta. El arranque creo que, perdón, perdón que lo interrumpa, el arranque creo que lo hacen en, bueno, lo hacen en una mañana. Sí, ¿no? Y una mañana y en una tarde funde, poniendo dos ayudantes y un albañil. Sí, exactamente, sí, yo digo que en un día, en un día se hace el arranque, se hace el arranque y se funde, y bueno, en un día, ya después, pues, ya después hay que ir pegando bloques, ya bloques, ya tiene que empezar ya el albañil, pues, ya a poner varía, cómo va a ser y todo eso. Y entonces, pues, sí, yo le echo, más o menos como le digo, lo más que le echo, digo yo ahorita, así como va este tiempo, y yo miro que va un poco pronto, yo digo que entre un mes, yo digo que tengo mi casita ya, pienso yo, entre un mes, un mes, tengo mi casita ya. ¿Qué le iba a preguntar, otra cosa que le iba a preguntar, este, ¿cuánto gana un albañil aquí? ¿La mano de obra de un albañil? La verdad es que ellos ganan 500, 500, eso gana el albañil acá. Eso gana el albañil, sí. ¿Y el ayudante? El ayudante está ganando como, como 200, yo creo, como 200, sí, por ahí. ¿250? Como 250. ¿De 200 igual a 300? Sí, por ahí. Por eso, ¿qué vale en tocoa? Sí, por ahí. ¿La mano de obra ha subido, la verdad? Sí, por ahí, como 300 le pida vale el, 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 el ayudante, exactamente, así es, y 500, el albañil, exactamente, así es, así es, así es, sí, eso, 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 eso cobran. Mire, yo le he puesto que, que teniendo los materiales, yo creo que, yo creo que en tres semanas se levanta la casa. Yo digo que sí, Erwin, yo digo que sí, Erwin, ni el mes, ni el mes, no estamos ni el mes. Sí, porque sería un cuarto con su bañito. Sí, así me están diciendo mis hipotas también, que, que me quieren hacer esas casitas, pero me quieren que, 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 que haga el, el baño adentro, me dicen. Entonces, pues, si así lo permiten ellos, y ustedes también, pues así, así se va a hacer, porque así, así es. Sí se va a ocupar algunas líneas muertas para echar relleno, porque ahí se llena. Sí, cuatro líneas, cuatro líneas. Cuatro líneas. Cuatro líneas, sí, las vamos a dejar muertas, porque allí llena demasiado, cuando llueve mucho, bueno, llena demasiado, bueno, me da hasta la rodilla, pues, el agua. Entonces, llena demasiado, entonces, por lo bajo, tiene que ser por lo bajo, cuatro líneas para que la casa quede bien, quede pijurita, así, quede bonita, así. Qué bueno, pues, sí, en nombre, gracias a Dios, entonces, entonces, agradecer a todos los que miran nuestros videos, Macarron se siente alegre, hoy, pues, hemos estado acá, en la curva, miren. En la curva. Es muy bonita la curva, acá, la verdad que es muy bonita la curva. Sí, en la curva, sí. Acá la gente, acá la gente que también que se dedica, lo mismo que me dijo aquel día. Sí, lo mismo, la gente que se dedica, miren, aquí la gente se dedica a trabajar en la finca. Sí, cortan naranja, bueno, los que no tienen nada, y así, trabajitos que hacen así, pues, de palma, de palma, cortar palma, así, trabajitos así. Cooperativas no hay aquí, cooperativas no hay aquí. No, cooperativas no hay aquí. Cada quien tiene su palma personal. Cada quien tiene su palma personalmente, sí, exactamente, así. O sea, que aquí cada persona tiene su palma, así es. Aquí no son zonas inundables, o sí se inunda cuando son bastantes huracanes fuertes. Sí, en la curva, casi no mucho, es poco lo que se llena aquí, pero donde sí se llena más, es allá donde yo vivo, en Amorroy. Ahí en Amorroy sí se llena bastante, ahí, para qué le voy a decir, ahí tenemos que salir nosotros, cuando está lloviendo, o hay llena, ahí tenemos que salir, porque ahí hay mucha agua, pues, entonces, tenemos que salir para acá, para acá, para sobre la curva, y si no lo vamos para Zornaguera, allá. Entonces, allá sí llena más, aquí no, aquí llena, pero hay más poco aquí, en la curva, en la curva. ¿Y qué tal acá? ¿Las autoridades apoyan mucho estos muestros de estas aldeas? Sí, sí, claro, claro. O sea, hablemos, hablemos la municipalidad, todo eso, el alcalde, todo eso está pendiente. Mire, todos estos caceles, todos estos zanjos, lo hace la comunidad, el patronato, pero porque el alcalde, o sea, que él se pone empeño a hacer estos zanjos, para que cuando llueve, entonces, que pase de paso el agua, el agua. Están pendientes siempre con estas comunidades, exactamente así es. Bueno, entonces, poco a poco vamos avanzando, y así vamos a ir, esperemos que más gente nos puedan ayudar, y de repente nosotros también vamos a meterle mano en eso, a ver qué te ayudamos, Ángelo, no se desespere. Ya tenemos, pues, un porcentaje muy bueno, y yo creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo digo que vamos bien, vamos bien, sí, vamos bien, vamos bien, y las cosas se están mirando, se están mirando que salida, es positivo, y vamos bien, porque ya, como les digo, yo solo faltaría únicamente la piedra y la varilla para empezar ya a hacer el arranque ya. Ese es todo ya. Sí, porque con esas ocho bolas se funde, se funde, se funde, se funde, se funde, y más que ya, tal vez. El arranque. Tal vez mi hija me manda también, porque tendré que mandarme a mi hija también, tendré que echarme la mano también, porque así es, porque usted sabe que así es, así es, correctamente. Muy alegre. Un mensaje muy importante, sigue sin tomar, le ha puesto coraje, Dios le ha ayudado, le ha dado fuerzas para no tomar una gota de alcohol. Así es, exactamente. Yo tengo, mire, ahorita pasó Semana Santa, pasó mis cumpleaños, pues, he pasado bastante tiempo, y mire, Ángel, ahorita, mire, no ha probado ni un poquito de alcohol, ahorita, pues, yo me siento tan feliz, ahorita me siento tan bien, que si yo como, pues, siento que me cae bien la comida y todo, y así espero que también me dé fuerza nuestro Padre Celestial, porque así es, uno, hay que pedirle primero a él, que me dé fuerza, a modo de que no tome tampoco, y, ojalá y en el nombre de Dios, que me ayude bastante. Sí, bueno, Ángelo Macarrón es uno de los personajes de los canales también, el cual, pues, también ahí estamos pendientes, porque él también ha sido uno de los muy pocos que se les ha ayudado, estaremos dándole seguimiento, gracias a ustedes también por ver nuestros videos, dejar su comentario, dejar su like, y esperando, pues, que sigan viendo siempre nuestros videos, y que siempre, pues, comente si usted es nueva suscriptora o nuevo suscriptor, bienvenidos al canal Tocueños Solidarios y Elvin Delci. Un mensaje para todos los que nos miran en este momento en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Salvador, Guatemala, ¿qué le podemos decir, Ángelo? Sí, también, bueno, yo también estoy dando un saludo para toda la gente de Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, todo eso, la gente que los mira en las redes sociales, un saludo para todos ellos, y así es de que Ángel, pues, se siente tan alegre, porque la mera verdad es que yo no sabía que esta oportunidad la iba a tener yo, y un saludo para la amiga mía, la seguidora que me compró el cemento, un saludo para ella desde Honduras, de parte de Ángel Macarrón. Gracias, muy agradecido, Ángel, muy agradecido, se agradece. Gracias, agradecido con ella y agradecido con el de arriba. Así es, con el de arriba también, con el de arriba porque él es el que toca los corazones. Así es, toca los corazones para que la persona le dé a uno, exactamente, el de arriba, el de arriba. Así es, saludos a todos, gracias por ver nuestros videos y compartir, les saludamos. Feliz día, saludos, desea que nos estén viendo, saludos. Gracias.